Le damos continuidad a la información con la primera visita, ya acá en la redacción de la Gaceta, está en nuestros estudios, acá escuchaba también, bueno, no escuchaba, veía atentamente esta nota el Intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros. Buen día, Intendente, gracias por visitarnos. ¿Cómo está, Intendente? Buen día, Inda Lecho, buenos días, Gaby. Buen día. Bueno, gracias a ustedes por permitirme estar acá en este importante programa que a la mañana tiene mucha audiencia, ¿no? Y es muy escuchado. Y después genera polémica en sí. Gracias, Intendente. Bueno, queríamos charlar de varias cuestiones, pero la primera de ellas, sin duda, es el tema no tan solo del día, sino de la semana, la organización del acto, de las celebraciones, donde seguramente Tucumán va a concentrar la gran parte de la atención nacional por el Día de la Lealtad. ¿Cómo está viendo esta organización y lo que va a hacer mañana la provincia? Bueno, nosotros, los peronistas, ustedes saben muy bien que el 17 de octubre es una fecha muy cara a los sentimientos del peronismo. Y hoy Tucumán, digamos que va a ser uno de los actos, yo diría, más importantes dentro del país, de todos los actos que se van a desarrollar en el país, porque también va a haber otros actos en el país. Realmente que nuestro gobernador, Juan Manzur, en el afán y en la convicción de que el peronismo a nivel nacional debe estar unido, un poco hacemos este acto del Día de la Lealtad para exclamar desde Tucumán que el peronismo debe unirse. Y debe unirse por un factor muy importante. Hoy el país no está pasando ahora bien, y los que más sufren es la clase trabajadora, la clase humilde, y ni que hablar a aquellos de que no cubren las necesidades básicas normales en su vida cotidiana. Y el peronismo, por ahí le puede gustar o no le puede gustar, yo digo a algunos sectores de la sociedad en algún nivel, pero con aciertos y con errores. Yo diría más con aciertos que con errores. Porque nosotros representamos a esa gran masa, que es la masa de los trabajadores, que es la masa de los más humildes. Y hoy nosotros tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad primordial es primero unirnos. Unirnos para trabajar en un proyecto a nivel nacional donde restituyamos de alguna manera todos esos derechos o toda esta situación incierta que tienen muchas familias. De los tarifazos, del tema del dólar, de esto de lo que recién estaban hablando de la Cámara de la Industria del Panadero. Que no tan solo, este es uno de los tantos ejemplos que vive en otro país y que lamentablemente, porque por ahí muchos dicen, bueno, ¿qué tiene que ver el humilde cuando se habla del dólar, cuando se habla del debac? No, tiene mucho que ver. Porque repercute después abajo. Y estas son las cosas que repercuten. La mala administración de la economía del país ha producido este tipo de cosas. Y hoy nosotros, los peronistas, tenemos que sentarnos detrás de una mesa entre todos, cuando estoy hablando de los peronistas, digo a nivel nacional, ponernos de acuerdo y buscar ese país que la gente necesita. Intendente, ¿usted cree que mañana se va a poder reflejar eso desde Tucumán? ¿Se va a lograr ese objetivo? Bueno, a ver, primero que nuestro gobernador Juan Manzur tiene la tranquilidad política, diría, de poder expresar esto, de buscar la unidad nacional, porque primero ya lo ha aclarado. Nuestro gobernador Juan Manzur no es un presidenciable. Claro. Que ojo, hoy por hoy es uno de los referentes a nivel nacional, yo diría de los 3, 5, dentro de esa camada, el más importante, pero también el gobernador ya lo ha dicho que no quiere ser candidato a presidente ni vicepresidente, que quiere volver a repetir como gobernador de todos los tucumanos. O sea que un gobernador que tiene ese pensamiento, que tiene esa convicción y que hoy desde Tucumán esté al frente de este acto, donde van a confluir muchos referentes a nivel nacional, es muy dable destacar, digamos, lo que está haciendo Juan Manzur, acompañado por Osvaldo Jaldo, en este acto donde vamos a pedir la unidad nacional para restituir, voy a reiterar, la normalidad de la situación y de la crisis social que vive en nuestro país. ¿Están previstos discursos mañana? ¿Quiénes van a dar los discursos, o más o menos, de lo que va a la organización? Bueno, indudablemente que esto lo van a definir los referentes cuando ya se junten entre el día de hoy y mañana a la mañana, seguramente habrá entre 4, 5, 6 oradores en este acto, y a partir de eso yo tengo la convicción, Indalecio, Gaby, tengo la convicción de que a partir de este movimiento que hacemos desde Tucumán, vamos a empezar a tener otro peronismo a nivel nacional, ese peronismo que la gente necesita. La gente necesita un peronismo unido y la gente no necesita un peronismo degregado, un peronismo dividido, sino que necesita un peronismo unido, porque hoy a la clara y a la práctica está, la situación no está bien. Ahora, el intendente, ¿no cree que esta intención y este deseo del gobernador, esta muestra que quiere hacer el gobernador de mostrar y de unir el peronismo a nivel nacional, ¿choca un poco con la realidad de la provincia donde no está unido el peronismo provincial? Yo diría que el peronismo en Tucumán, prácticamente en un 90, 95%, está encolumnado detrás de la conducción de Juan Manzulio Valojalo, esto no lo tengan ninguna duda. O sea que el peronismo quedó un 5 solamente ahora. No lo tengan, no tengan ninguna duda. Y seguramente, como en toda cosa, seguramente las grandes familias por ahí no estamos de acuerdo, pero acá el peronismo en Tucumán no tenga duda de que está encolumnado detrás de Juan Manzulio Valojalo, esto no hay ninguna duda. ¿Ustedes creen que la conducción del partido, digamos, a nivel provincial tiene que estar en manos de Manzulio Valojalo también? Bueno, esto ya es una opinión personal, como peronista, como congresal del partido y como dirigente y militante, yo siempre digo y sostengo que el que gobierna conduce. Y hoy soy respetuoso de la autoridad que tenemos en el partido. Pero si usted me pide un pensamiento, mi pensamiento es que quienes gobiernan conducen. Y hoy quien conduce, quien gobierna es Juan Manzul y el que debe conducir también el partido para mí es el gobernador. O quien él disponga. Pero bueno, somos respetuosos de los plazos y hoy tenemos autoridades del partido y somos respetuosos de las autoridades del partido. Ya vendrá el mes de marzo, abril seguramente, donde del necronograma electoral se realizarán la renovación de las autoridades de nuestro partido. Hubo mucha polémica con dirigentes, sobre todo del alfarismo, de la capital, por los costos del acto. ¿Qué opinan ustedes de estos cuestionamientos? ¿Y de dónde va a salir el dinero finalmente para costear este acontecimiento? Bueno, esto... Por ahí lo escuché hablar a Berarducci, que no sé qué autoridad moral y política en el peronismo tiene Berarducci. Primero que tendría que ver sus orígenes, dónde viene, para hablar del peronismo. Y en segundo lugar, yo veo que de distintos sectores, hasta nuestro vicegobernador, ya aclaró los recursos por donde pasará la organización. Todo partido tiene recursos y nuestro partido justicialista es el que va a correr con los gastos que emane, digamos, este acto, en lo que significa la estructura, el escenario y el sonido. Y después seremos nosotros los dirigentes, los referentes y los militantes que veremos. En caso nuestro, en caso van de Rosali, vamos a venir caminando. Claro. Vamos a venir caminando. ¿Cuánta gente va a movilizar, Intendente? Y bueno, si por mí me pregunta, me gustaría que sea el departamento, el municipio que mucho más compañero traiga. Nosotros hicimos una convocatoria a partir de las 14, una convocatoria abierta. No estamos diciendo tenés que venir vos tal o cual, sino que hicimos una convocatoria abierta. Y creemos que vamos a venir mucha gente, muchos compañeros. He visto adhesiones de familias que me preguntan si pueden ser parte de esto, que a pesar de que es un acto netamente partidario, pero que también lleva un mensaje a la sociedad. Vuelvo a reiterar, el mensaje a la sociedad, nosotros buscamos un peronismo unido, para velar por esta sociedad que hoy no la está pasando bien. Especialmente, especialmente Indalecio, que esto lo vemos, y Gaby lo vemos diariamente. Nosotros tenemos un claro ejemplo en Banda de Rosalí con el ingenio San Juan, que es lo que ha pasado. Que es parte de esta mala política económica del país. Que está bien, buscaremos 20, 25 años atrás este arrastre, pero que esta mala política a nivel nacional de la economía la terminó dando el último mazazo. Pero no obstante así, no obstante así, no obstante así, los únicos que estamos, y vamos a seguir estando, no tengan duda, con aciertos y con errores, siempre digo, pero más con aciertos que con errores, somos los peronistas. Porque a partir de que se ha generado esta crisis en el ingenio San Juan, yo hoy pregunto, y que algún trabajador me desmienta, ¿quién de la oposición se acercó a preguntarle o a decirle, muchachos, necesitan un vasito de agua por lo menos? Y siempre somos nosotros, por eso nos critican, porque vamos y ponemos la cara, y nos critican porque en el querer hacer, en la acción, y siempre vamos a cometer errores, en la acción y en el anhelo de buscar una solución, por ahí capaz que le decimos, che, te gestionamos esto y no la conseguimos. Pero bueno, son claros ejemplos. Hoy el ingenio San Juan, el molino Cañuel, Alpargasta, por nombrarte Tucumán, y por nombrar a nivel nacional, lo que diariamente, lo que poco podemos ver, porque muchas veces los medios hoy no lo expresan, y más que nada lo vemos en las redes sociales, bueno, toda esta preocupación hay, y lamentablemente vuelvo a reiterar en esto, voy a ser reiterativo. Acá, la situación política del país, a nivel económico, prácticamente, tiene un declive total, y hoy por hoy no la podemos recuperar, y ya llevamos casi un 75% de la gestión de gobierno, y lo único que hacemos, es perjudicar a la gente que más lo necesita. Ahora, Intendente, usted que es un gran organizador y movilizador, de este tipo de actos políticos, ¿qué calcula que va a ser la cantidad de gente? Hay algunos dirigentes que dicen, va a haber 100.000 personas seguro, otros se animan a más. ¿Usted qué cifra se anima a arrojar? Sí, yo por la magnitud que le ha imprimido nuestro gobernador, y nuestro vicegobernador al acto, holgadamente vamos a superar los 100.000 compañeros, y compañeras, y vecinos en común, que también van a venir a participar, y a escuchar los discursos de los referentes que van a hablar, esto tranquilamente, holgadamente vamos a superar los 100.000 compañeros, no se olviden que en el acto de una proclamación política, que fue en la avenida... En 2015. En el 2015, en la avenida de los próceres, hubo cerca de 70.000 personas que fueron al acto, también de alguna manera por sus propios medios, así que en esto tranquilamente, nosotros le vamos a dar la bienvenida a todas aquellas delegaciones que ya empiezan a llegar en el día de la fecha, de los distintos lugares del país, para nosotros es una alegría, de que uno de los actos más importantes del día de la lealtad, en esta fecha, sea en Tucumán, no tengo duda que va a ser el más importante, más allá de todos los actos que vuelvo a reiterar, cuando más actos del 17 de octubre haya, mucho mejor para el peronismo, eso significa que estamos vivos, eso significa que la llama la tenemos más bien encendida, y esto significa, de que vamos a trabajar por un proyecto de un mejor país para todo, a partir de estos hechos, que nos van a promover, y nos van a meter adentro de nosotros mismos, esas ganas de seguir trabajando, y buscar la solución de la gente. Ahora, ¿el peronismo es con el kirchnerismo también adentro? A ver... Porque ha sido uno de los puntos más pobres económicos. Bueno, nosotros, este es un... El 17 de octubre, ninguno somos dueños de decir, del acto, los que nos sentimos peronistas, vamos a estar, y en el kirchnerismo no tengo duda que hay peronistas, o sea que están todos invitados, todos invitados, esto es un acto muy abierto, que lo hace nuestro gobernador y nuestro vicegobernador, así que todos están invitados, o sea que acá no hay ni kirchnerismo, ni peronismo, acá es el acto del Día de la Lealtad, aquel hombre, como Juan Domingo Perón, y aquella mujer como Eva Duarte Perón, que han sabido conquistar derechos, en favor de los trabajadores y la gente más humilde. Y ahí es donde tenemos esa responsabilidad, con mayúscula hoy nosotros. Desde el menor militante, hasta el más encumbrado dirigente. Por eso hacemos este acto de Tucumán, para buscar la unidad del peronismo, y buscar que el 2019, la Argentina tenga un gobierno, que sea un gobierno para todos, pero especialmente, que busque la solución de la gente que más lo necesita. A ver, repasemos. Mañana, por lo menos cuatro de estos, de los integrantes de esta, dos de estos cuatro integrantes de esta mesa, que también busca la unificación del peronismo, según dijeron, van a estar en Tucumán. Es posible también, según se dijo, que este Daniel Scioli, que fue uno de los referentes, casi, le faltó muy poquito, para llegar a la presidencia hace algunos años. Van a estar varios de los gobernadores peronistas, varios de los intendentes, al menos dos de los grandes líderes de la CGT, más de 100.000 personas. Si esto se da así, como se viene anunciando, usted tiene una amplia trayectoria, dirigente de hace muchos años. ¿Cree que entierra cualquier posibilidad o chance que alguien, dentro del mismo espacio peronista, o del oficialismo, se pare a enfrentar a Mansur y a Jardo el año que viene en Tucumán, en las elecciones? Bueno, nosotros tenemos definido cuál es la fórmula en Tucumán. Y cuando usted me preguntaba, recién el encolumnamiento, el solo hecho de decirle que entre el 90 y el 95% del peronismo está unido, digo que el peronismo también está unido en esta fórmula, que es Juan Mansur y Osvaldo Jardo, eso no tenga ninguna duda. Y a mí me gusta desafío, como ya a la vez le dije que San Martín no va a ascender, no tenga duda que es Juan Mansur y Osvaldo Jardo van a ser el gobernador, el vicegobernador del año 2019, eso no tenga duda. Y espero que me invite al otro día de la elección. Así es, ya mismo lo dejamos acá. Ya te he invitado, ya te he agendado. Bueno, y se tiene que ir rápido. Sí, se tiene acto ahora. ¿Va de visita ahora el gobernador? Sí, tenemos una visita del gobernador, inauguración de una calle de pavimento articulado, tenemos también un acto de una escuela secundaria en el barrio de aeropuerto. Así que, bueno, tenemos unos compromisos. Y también debo agradecer hoy especialmente al gobierno de la provincia de las pequeñas obras que estamos haciendo, si me permití, Indalecio, y contarlo. Terminando prácticamente el 60% de la calle Mendoza en Hormigón. Hemos comenzado ahora el pavimento articulado, el pasaje Los Andes, Padre Garicio, Leocadio Paz, el ingreso a la Escuela Juan Veteran en el barrio La Cerámica, en la calle Reconquista, en la calle Antártida Argentina, en la Martín Fierro, en la Fray Luis Beltrán, en la calle Lavalle. Pequeñas obritas, ¿no? Pequeñas obritas, pero que impactan directamente en el vecino, como que también ya hemos habilitado la pileta en nuestro complejo Gustavo López. Hicimos un convenio primera vez que una institución educativa de la banda Rosalí dentro de la currícula de Educación Física pone natación y esto está abierto para todos los establecimientos educativos. Les cuento que la pileta estuvo en desuso casi 25 años. Nosotros en el año 2015 la empezamos a recuperar y año a año la estamos hermoseando y le pusimos un desafío, nos visitó el vicegobernador en esta inauguración y le pusimos un desafío a todos los bandeños que nos gustaría tener en la banda Rosalía una pileta climatizada. En una de esas el año que viene con el esfuerzo de la provincia podemos tener... Una sola preguntita más y ya lo desocupamos. ¿Pudo hablar con las autoridades, con el dueño del Ingenio San Juan, con el empresario que ahora ya quedó de nuevo, la justicia determinó quién tiene que quedarse a cargo del Ingenio para ver si lo va a poner a funcionar, si vuelve con obras para que trabaje de nuevo? ¿Qué le puede decir a los trabajadores del Ingenio San Juan? La verdad que personalmente no pude hablar. Bien. Si digamos el abogado del municipio lo mandé para interiorizarse cómo era la situación esta porque esto nos desayunamos entre jueves a la tarde y viernes a la mañana de esta medida de este juez que había ordenado la restitución. Bueno, lo único que anoche me comentó nuestro representante legal que había tomado contacto y que ellos este fin de semana entre jueves y viernes estarían en Tucumán como para hablar con la gente y creo le adelantó algo así como dar un cronograma de pago de la deuda salarial que tienen los trabajadores. Bien. Esto es lo que extraoficialmente 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 podrían estar llegando a la provincia y ver cómo podrían empezar a solucionar la situación. Es lo que yo conozco. Esperemos que así sea. Que Dios quiera que sea así por estas 400 familias y esto que digamos que se abrió una expectativa nuevamente para que, bueno, si Dios quiere, la Virgen del San Juan pueda realizar su producción de zafra el año que viene en beneficio de los trabajadores y de las familias que viven de esto. Buen día. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Buen día. Vamos con unos consejos y enseguida volvemos. Gracias.